Hola familia como están, hoy hablaremos de un tema muy importante que es saber cómo apoyar a las personas que han sufrido una catástrofe, así como los lineamientos de los primeros auxilios psicológicos, así que no te lo pierdas, si buscas información interesante y práctica para apoyar a tu familia este canal es para ti, suscríbete y sin más preámbulos comencemos con el tema de hoy. Los desastres naturales lamentablemente son algo más frecuente de lo que pensamos, no porque no se presenten cerca de nosotros, o porque la intensidad de los mismos no sea lo suficientemente grande como para llamar la atención de los medios internacionales, no significa que no existan y que no haya personas que necesiten de nuestro apoyo. La ayuda que brindan los rescatistas y las personas que apoyan con sus donativos es enorme y muy valiosa, lamentablemente muchas consecuencias negativas se presentan después del cataclismo y precisamente los primeros auxilios psicológicos sirven para ayudar a las personas dentro de lo posible a retomar esa capacidad de supervivencia y readaptación, porque después de una crisis que sacude la vida de las personas, hay dos caminos que se pueden tomar, el de víctima y el de superviviente, en la primera opción se desmorona la persona sintiéndose totalmente indefensa e incapaz de superar las pérdidas que vivió, lo cual la estanca en ese evento y la hace más vulnerable a problemas de salud física y mental, mientras que quien se considera sobreviviente a pesar de reconocer el dolor de la situación, se sabe con los recursos para sobrevivir y reconstruir su vida, y para poder alcanzar esa forma de pensar, muchas veces los primeros auxilios psicológicos pueden marcar la diferencia. Cuando hay un desastre natural como los que hemos presenciado en los últimos días, o un desastre causado por el hombre como pueden ser los actos terroristas del 11 de septiembre, es indispensable atender psicológicamente a los afectados, para esto existen dos niveles de atención, empecemos hablando de la atención primaria también conocida como primeros auxilios psicológicos, lo ideal es realizar esta intervención dentro de las primeras 48 horas del desastre, aunque se pueden aplicar incluso dos meses después del siniestro, y tienen como objetivo realizar un contacto humano con el afectado para hacer que se sienta apoyado, examinar la problemática para saber que apoyo se le pueden brindar, así como identificar si es necesaria una atención secundaria, también nos sirve para analizar posibles soluciones o alternativas, y sobre todo para que las personas sepan cuales son los siguientes pasos que deben efectuar, este proceso no es ni una terapia ni nada similar y generalmente se hace en una sola sesión, pero se recomienda darle seguimiento. La atención secundaria ya es un tratamiento psicológico o psiquiátrico formal y como podrás imaginar es más extenso, pues se busca en primer lugar aminorar los efectos negativos que el evento pudiera tener en la persona, así como ayudarla a procesar el duelo que es natural después de haber vivido un evento de estrés tan grande, la atención secundaria debe ser efectuada solamente por un profesional calificado. Al no ser un proceso terapéutico formal, cualquier persona puede realizar los primeros auxilios psicológicos, y más adelante te enseñaré sus bases para que tengas una mejor idea de como aplicarlos en caso de que sea necesario, también puedes ayudar bastante concientizando a las personas de la importancia que tienen, en casos de desastres naturales la mayoría de cuerpos de rescate tienen este conocimiento, pero no siempre así, y por eso hay personas que no recibieron ninguna atención inmediata y empiezan a padecer síntomas graves, los cuales te explicaré más adelante, y tu puedes ayudarlos a realizar una atención primaria para que si es necesario adquieran un tratamiento formal. Un desastre natural es más que suficiente para causar una crisis en cualquier persona, todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado y pasaremos por crisis, sin embargo, ¿Qué tanto afecta una situación a una persona? depende de muchos factores que entran dentro de lo que se llama vulnerabilidad, la edad de la persona, la resiliencia de la misma y muchos otros aspectos son los que definen la vulnerabilidad de cada quien, y entre más vulnerable sea alguien, se espera que se presenten más complicaciones, a continuación te explicaré las reacciones más comunes que se pueden presentar después de una catástrofe y que son indicadores de que la persona necesita atención primaria o secundaria, se pueden presentar reacciones físicas como taquicardia, problemas gastrointestinales como diarrea o colitis, temblores involuntarios del cuerpo, deseos frecuentes de orinar, tensión muscular, entre otros, los primeros días después del evento es normal que se presenten estas reacciones, pero si continúan por más de una semana hay que tratarlas. Son muy frecuentes las reacciones relacionadas con la depresión como puede ser mutismo o que se desea hablar poco, sentimiento muy intenso de vacío, inmovilidad, alteraciones del sueño, como pueden ser el insomnio o las pesadillas, de igual manera si estos síntomas se prolongan hay que brindar a la persona atención secundaria. También hay otras reacciones psicológicas que si permanecen por más de una semana es muy importante que se reciba atención secundaria, como puede ser hablar muy rápido, dificultad para concentrarse, hiperactividad, es decir le cuesta trabajo quedarse quieta a la persona incluso para descansar, irritabilidad, oposicionismo, es decir quiere echarle la culpa a todo el mundo y toma a mal cualquier intento de ayudarlo, también se puede presentar una enorme culpa, pues hay quienes sienten que debieron haber muerto en lugar de sus seres queridos, o que de alguna forma tuvieron algo de culpa por lo que pasó. Hay reacciones más graves que si se identifican en los primeros auxilios psicológicos deben ser una señal de alerta suficiente para que la persona reciba atención secundaria de inmediato, estos pueden ser deterioro del criterio, es decir dice cosas sin sentido y es posible identificar que le cuesta trabajo razonar de manera habitual, intentos de huir o salir corriendo, disociación, esto es como si la mente de la persona se dividiera o desconectara de ciertas cosas, por ejemplo personas que pierden la memoria o personas que tienen cambios abruptos de personalidad, por ultimo los deseos por quitarse la vida son una de las alarmas más graves y que requieren atención secundaria urgentemente. Ahora si empecemos a conocer a detalle las partes de los primeros auxilios psicológicos, lo primero que se debe hacer es hacer contacto con la persona, esto consiste básicamente en transmitir confianza y seguridad para que se sienta cómoda y nos deje apoyarla. Antes de empezar la persona que desea prestar la atención de primer grado debe estar emocionalmente tranquila y estable, si no es así se vale decir que no y buscar a alguien más que lo haga. Este primer paso consta básicamente de presentarnos, decir nuestro nombre de donde venimos si es que pertenecemos a alguna institución, si no pues simplemente podemos decir que tenemos deseos de apoyar, posteriormente debemos pedir permiso para apoyarlos, eso te debe quedar muy claro, no solo para esta situación, si no para la vida en general, no podemos ir ayudando a alguien que no quiere ser ayudado, y parte importante de este primer paso es demostrar respeto al aceptar si la persona se rehúsa a recibir nuestro apoyo, en ese caso hay que aceptar su deseo entendiendo que está pasando por un momento difícil y esa actitud muy probablemente es una más de las reacciones por lo que ha vivido, así que basta con darle las gracias por su atención y reiterarle que tanto tú como más personas están en la disposición de apoyarle si lo considera necesario, en caso de que la persona acepte tu ayuda, se continúa con las siguientes partes de la atención. El tono y la postura con la que nos dirigimos a la persona cuando hagamos este primer paso de establecer contacto son sumamente importantes, pues debemos demostrar seguridad, calidez e interés por la persona, pero debemos evitar expresar lástima hacia ellos, yo sé que es difícil pues no queremos que se queden en una postura de víctima, así que un tono suave pero estable es recomendable, así como una postura recta y contacto visual constante. En algunos casos puede ser necesario que apliques ejercicios de relajación, si la persona está muy tensa, muy hiperactiva o muy distraída para realizar la intervención, un ejercicio muy sencillo que puedes aplicar es primero dirigir la respiración de la persona, pídele que inhale profundamente llenando su estómago de aire, que lo retenga por un par de segundos y posteriormente exhale todo el aire por completo, después de unas cuantas respiraciones profundas como la anterior, hay que dirigir su respiración para que se vuelva más rítmica, es importante hacer esos ejercicios de respiración al mismo tiempo que la persona, posteriormente le pedimos a la persona que contraiga y endurezca la parte inferior de su cuerpo, es decir las piernas, le pedimos que lo haga mientras inhala, que mantenga sus músculos contraídos mientras retiene la respiración y posteriormente que exhale mientras relaja los músculos, de la misma manera le pedimos que repita ese proceso con los brazos, el tronco, el cuello y los hombros, y por último el rostro. Y con esto ya tenemos un ejercicio de relajación simple pero completo. Una vez que hemos establecido contacto con la persona debemos preguntarle ¿Qué fue lo que pasó? es importante escuchar, no caigas en los típicos comentarios que hace la gente como por ejemplo, todo pasa por algo, vas a estar bien, o lo importante es que te encuentras con vida, o cosas similares, pues ese tipo de frases generalmente son más bien para que la persona que las dice se sienta bien, pero para quien vivió la situación pueden ser percibidas como una forma de menospreciar lo que vivió, así que solo hay que preguntar y escuchar, y demostrar que estamos escuchando, haciendo más preguntas relacionadas con las respuestas que nos dice. Es muy importante explorar tanto las emociones como los pensamientos, tanto actuales como pasados, preguntas tan simples como ¿Y qué pensaste en ese momento? o ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento? son bastante útiles, tanto para demostrar interés como para conocer la situación, así como para ir ayudando a que la persona comprenda mejor lo que pasó y está pasando, pues reflexionar sobre lo que pensamos o sentimos es fundamental para superar estas circunstancias, pero no estamos acostumbrados a hacerlo. En esta segunda fase también es indispensable evaluar la gravedad de la situación, no es un diagnóstico ni nada, pero si debemos identificar con que urgencia necesita la persona de atención secundaria, para eso ya te explique las reacciones que suelen presentarse en estos casos y la gravedad que implican. La tercera parte se refiere a identificar los recursos en los que la persona se puede apoyar, pueden ser personales como por ejemplo tener familia con quien pasar la noche, o gubernamentales como programas de apoyo, el objetivo es ayudar a la persona a buscar alternativas que pueda tomar para seguir adelante, es igualmente importante identificar las necesidades personales, preguntándole que simplemente se necesita algo o si hay algo en lo que se le pueda ayudar, a veces cosas tan simples como acompañar a la persona a reconocer a sus fallecidos puede ser un gran apoyo, también hay personas que necesitan medicamentos o contactarse con otras personas y esta etapa de la intervención es la apropiada para explorar las posibles soluciones a esas necesidades. Es muy importante que ayudemos a las personas a hacer un plan de acción en donde quede delimitado, que va a hacer a continuación, abordando metas a corto plazo que se deben realizar en las próximas 24 o 48 horas, así como metas a largo plazo que se harán en unos cuantos días o semanas, esto es importante pues solo así podemos ayudar a la persona a reorganizar sus recursos para poder enfrentar la situación, pues en muchos casos el caos propio de la crisis paraliza a la persona o la desorganiza hasta el punto que no sabe como actuar, pero ayudándoles a elaborar un plan de acción ponemos un poco de estabilidad en ese caos. El seguimiento es sumamente importante, en especial cuando la persona tenía síntomas graves que requerían de atención secundaria o en casos de personas con muy pocos recursos como aquellas que pierden a toda su familia, por una parte esto nos ayuda a que el plan de acción siga en pie o si es necesario modificarlo para adaptarse a las nuevas necesidades de la persona, pero sobre todo ayuda a que la persona se sienta acompañada en esta situación tan difícil. Los niños son muy vulnerables ante estas tragedias, por eso una de las recomendaciones que se hacen al trabajar con ellos es que siempre tengan a alguien que los acompañe y les expliquen que es lo que están viviendo, pues en los niños es normal que aparezcan síntomas como orinarse en la cama, así como pesadillas y terrores nocturnos muy graves, con ellos el juego es la mejor herramienta terapéutica, cualquier juego es de gran ayuda para sanar a los niños, el chiste es que se diviertan y pasen un buen rato, los dibujos también son una gran herramienta, sobre todo para permitirle al niño que se comunique y diga lo que siente, lo que pasó y prácticamente todos los pasos de los primeros auxilios psicológicos, pero utilizando dibujos. Espero que este video te haya sido de utilidad e interés, por favor compártelo con todas las personas que pudieran obtener un beneficio de esta información, eso les ayudaría a ellos y también me ayudaría mucho a mi, si gustas puedes dejarme un mensaje, ya no me es posible contestarlos todos, pero intento responder a todos los que puedo, y los primeros mensajes de cada video tienen asegurada una respuesta de parte mía, ahora si me despido por hoy, no sin antes desearte que construyas una semana llena de apoyo, hasta la próxima.